Dicen que soy Soy un lobo herido a la deriva De cueva en cueva Averiguando tu varela Ando gastándome la piel Lo hago sin ti, sin rumbo fijo Errante busco algún lugar Un lobo Que soy un vagabundo como un lobo Que desde que te fuiste soy un lobo Y desacinado y loco como un lobo El lobo Mi estupidez aullendo como un lobo Desesperado y triste como un lobo Yo sé que en este instante Te abrazará tu amante Te hará el amor bajo la lumbra de un cantín Y luego del amor Te bañarás Para dormir Lobo Que soy un vagabundo como un lobo Que desde que te fuiste Que desde que te fuiste soy un lobo Tu amante Te hará el amor bajo la lumbra de un cantín Y luego del amor Te bañarás Para dormir Para dormir Para dormir Para dormir Te hará el amor bajo la lumbra de un cantín Te hará el amor bajo la lumbra de un cantín